Pregunta que te harías si tuvieras un millón de millas. ¿Bucear en una recife en Tailandia o saltar en un paracaídas en Río de Janeiro? Gana un millón de millas con tu tarjeta Diners Club y disfruta de todas las experiencias que Club Miles tiene para ti. Club Miles. Infinitas posibilidades para viajar.